¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al comienzo de una nueva noche de Liga Cordobesa Crelech y como siempre seguimos recorriendo nuestra hermosa provincia y hoy en una de sus ciudades más importantes como la ciudad de San Francisco que además tiene dos equipos para esta Liga Cordobesa Crelech como son el Ceibo y el Tala. Nosotros estamos junto a Pablo Fernández en la cancha del Ceibo, en el Antonio Sena, donde el local va a recibir a Bel de Belville en un partido que promete y mucho. Pablo, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, la verdad, muy lindas instalaciones, lo veíamos recién, hablábamos con la gente del club local, la verdad, un club muy lindo el Ceibo. En un partido muy interesante porque tiene muchos matices seguramente, vienen con realidades distintas, ¿no? Porque el equipo local tan solo ganó un partido y perdió tres en esta segunda fase. Realidad distinta para el Bel de Belville, que sí, ganó tres y perdió tan solo uno en lo que es la segunda fase. Un equipo de Bel que tiene la particularidad de ser el campeón defensor, algo que no se da nunca en esta Liga Cordobesa Crelech, ya que el equipo del Chueco Guilar fue campeón de la temporada anterior y decidió no participar del torneo federal, algo que por decisión de la Federación de Básquet no se va a poder volver a ser un equipo campeón para tener que participar en el federal. Y eso también habla de las obligaciones de cada uno. Un equipo de Bel armado para estar bien arriba de nuevo contra un equipo del Ceibo que quiere mejorar la temporada anterior y quiere empezar a crecer. Bueno, sin lugar a dudas que es así. Hemos recorrido ya muchos partidos, hemos hablado con muchos entrenadores, con muchos jugadores de esta Liga, y está claro que todos lo dan como un candidato, junto a 9 de Julio Mortero, junto a 9 de Julio Río Terceros y por ahí asomando a alguien más, tal vez Poeta Lugones, quien es una realidad, una grata realidad del momento. Bueno, está claro que Bel tiene otra realidad al Ceibo, seguro. Es la cuarta vez que se enfrentan en esta Liga Cordobesa, ¿no? Ya se han enfrentado en esta edición, digo, ya se han enfrentado en esta segunda fase incluso. Sí, señor. Partido que se jugara en el estadio de Bel, ahí en Belville, donde el local le ganara al Ceibo por 90 a 80. Y quizás para albergar un poco más la esperanza de este equipo del Ceibo, hay que decirlo que cuando se enfrentaron aquí en la primera fase, el equipo local, el Ceibo, pudo derrotar a Bel. Sí, en un partido ajustado que se definió en tiempo suplementario, pero que finalmente fue triunfo para el equipo del Ceibo. Bueno, algunos de los condimentos que tiene este partido, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a empezar a repasar las formaciones iniciales, los árbitros y todo. Pausa. Seguimos recorriendo la provincia en una liga tremendamente federal como es esta cordobesa Crelech. Desde San Francisco regresamos con el Ceibo y Bel. Alfajor Crelech, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Crelech Lai con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech, tu equilibrio perfecto. Limplast, brindando plásticos de calidad. Conocé nuestros productos en www.limplast.com.ar BS Indumentaria es la empresa líder en fabricación de indumentaria deportiva de la provincia de Córdoba. Elaboramos prendas y accesorios de primera calidad y diseño para todos los deportes. Fútbol, básquet, volei, handball, hockey, rugby, gimnasios, running. Para actividades profesionales, competitivas y amateurs. Ofrecemos solo productos de calidad y todos los diseños que puedas imaginar. Seriedad y cumplimiento en la entrega. BS Indumentaria de líderes. En Bolívar, 560. Río Tercero, Córdoba. Teléfono 411-062. DeporPisos. Pisos deportivos de tecnología superior. Flexibles y flotantes. Madera nativa de Monte Misionero. Garantía de un año. Ruta 17 El Dorado Misiones. Celular 03751-1540-9290. Facebook DeporPisos. DeporPisos.